Instituto Mexicano del Transporte Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Qué lástima por la imposibilidad de compartir mi pantalla desde acá, pero bueno, yo me enfocaré a hablar de las bondades del transporte ferroviario, me concretaré a hablar del transporte ferroviario de carga, porque es en realidad con el que he trabajado, con el de pasajeros no tengo experiencia, pero desde luego que el transporte ferroviario ya ha quedado claro en las presentaciones de quienes me antecedieron en el panel, pues que es un modo de transporte que tiene grandes bondades con respecto al freno, al cambio climático en términos de su eficiencia energética y de sus menores volúmenes de emisiones de gases de efecto invernadero. Voy a dar un panorama rapidísimo general de lo que es el transporte ferroviario de carga en México para situar este, aun cuando el doctor De Luisa ya algo mencionó. Desde luego México tiene alrededor de números redondos una longitud de vías de 27.000 kilómetros y de ellos más o menos 23.500 de esos kilómetros se encuentran actualmente en operación, de acuerdo con datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. La red está operada a través de siete empresas, seis empresas privadas y una empresa asignataria que administra y opera las vías de las regiones sur y sureste del país. Desde más o menos 1996-97, cuando la red es concesionada, es privatizada, pues vemos en la primera gráfica como su volumen ha ido aumentando con un ligero bache ahí en la crisis de 2009 y luego una ligera disminución hacia 2019 producto de la desaceleración económica de la economía mundial. Si lo vemos en términos de la participación modal, pues vemos que por un lado las tendencias de crecimiento de cada uno de los modos de transporte de carga en el país siguen más o menos las mismas líneas y si hablamos de participación modal, vemos que el ferrocarril mueve aproximadamente con datos de 2019 a más o menos el 18% del volumen de carga total. En términos de toneladas kilómetro, pues obviamente el crecimiento a lo largo del periodo 97-2019 es también de crecimiento. Si lo vemos en cuanto a las toneladas kilómetro manejadas por vía carretera o por el autotransporte, pues más o menos el autotransporte maneja el 75% en números redondos y el ferrocarril el otro 25%, el 25% restante. El ferrocarril, si hablamos de la carga doméstica y la carga orientada al comercio internacional, en la primera gráfica, en la gráfica superior, lo que estamos observando es cómo en el último decenio, aquí estoy hablando de 2009 a 2019, el ferrocarril en la última parte de ese decenio, pues parece haber enfocado de manera más constante su vocación al apoyo o al movimiento de los movimientos de carga relacionados con el comercio exterior del país. Y esta es una relación que más o menos varía entre 60 y 70% de la carga que maneja el ferrocarril está vinculada al comercio exterior o internacional de México. Si lo vemos de manera independiente, en la gráfica inferior, que nos habla de este comercio exterior de México a través o apoyado en el ferrocarril, lo que estamos viendo es que los movimientos de importación son obviamente los de mayor volumen y desde luego los tipos de producto, en uno y otro caso, son distintos. En los movimientos de importación predominan los productos agrícolas y los productos minerales y en el caso de los productos de exportación, pues a la cabeza obviamente están los bienes de la industria automotriz, la cerveza, todo lo que va en la carga intermodal, en contenedores y, por ejemplo, el cemento. En una de las líneas de trabajo que lleva ya aproximadamente 10 años en el Instituto Mexicano del Transporte, que lo que hacemos es darle seguimiento a la carga que mueve el ferrocarril año con año desde la perspectiva, desde luego, del análisis espacial. ¿Qué es lo que nos interesa y qué es lo que hacemos en estos casos? Pues nos interesa diferenciar la dinámica de aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria de México. Lo vemos por tipo de producto, muchas veces por tipo de carga. Nos interesa también, desde luego, entender cómo es la relación entre las diferentes ramas productivas o las diferentes actividades económicas y el ferrocarril, así como también identificar cuáles son los nodos que se convierten en los puntos neurálgicos y articuladores de los grandes movimientos de carga ferroviaria, desde luego. Y todo, bueno, también nos ocupamos de monitorear monitorear o identificar cómo es la integración económico-territorial que apoya el ferrocarril y también cuál es el apoyo que es el modo de transporte presta a la organización de algunos de los espacios regionales. ¿Qué nos interesa en todo esto? Pues saber qué se mueve, cuánto se mueve y, desde luego, por dónde se mueve. ¿Para qué? Pues para generar información que pueda apoyar la planeación nacional del transporte, desde luego, y apoyarle el desarrollo o proporcionar elementos que puedan definir las políticas públicas que van a guiar la toma de decisiones. Entonces, me detendré haciendo uso de algunos de los ejemplos de los trabajos que hemos realizado a lo largo de todo este tiempo al que he mencionado. Y lo que nos interesa en este caso es no solo presentar el trabajo realizado, sino cómo estos resultados pueden ligarse en el presente para realizar algunos trabajos en colaboración entre el Instituto Mexicano del Transporte, se me ocurre a mí, la CONUE, desde luego, y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo en la imagen, en pantalla? Bueno, con datos de 2010, que fue con los que empezamos a hacer estos análisis, pues lo primero que vemos es que, según el tipo de producto, se van a presentar geografías de distribución totalmente distintas. Y si vemos el mapa de la izquierda de la pantalla, en donde se presentan los flujos de los graneles agrícolas para ese año, pues lo primero que podemos distinguir es por cuál corredor en las asignaciones que nosotros hacemos para tratar de entender, más o menos, qué está pasando en el mundo del ferrocarril. Y, bueno, pues lo primero que vemos, entonces, en esa imagen es por dónde se mueven los mayores volúmenes de este tipo de productos. Y tenemos alguna información adicional en la que no me voy a detener, pero que creo que si cruzamos esta información con los, con los datos de eficiencia energética, podemos contribuir a la planeación del transporte en México. Si le adelantamos, Pascual, por favor, lo que vamos a ver también es, en este caso, cómo es la relación de una industria, específicamente la industria cementera y el ferrocarril. ¿Cómo es esta relación? Bueno, en este caso son datos de 2014, si no me equivoco. Y lo que veíamos es que el ferrocarril cumple una función de abasto interno de este producto, por un lado. Por otro lado, calculamos, estimamos que para ese año el ferrocarril movió el 30% de la distribución de cemento y que además establece una relación muy interesante en términos de que hay una distribución regional en este caso. La siguiente, por favor. Acá tenemos a la industria automotriz, en donde la relación entre ferrocarril y esta rama industrial es altamente exitosa. Para empezar, si ustedes ven en este mapa, son los puntos a partir de los cuales el ferrocarril va a movilizar la carga y todos están relacionados, desde luego, con la presencia de una planta armadora, lo cual significa que entonces la industria automotriz tiene entre sus factores de localización uno muy importante, que haya presencia de vías. Por otro lado, sabemos, en los estudios que hemos realizado, de esta relación, que el ferrocarril ha hecho grandes adecuaciones logísticas para apoyar a esta industria en sus necesidades de exportación. La siguiente, por favor. No me voy a detener en esta, si quieres, continúe, porque está. Otro de los análisis que nos resultó altamente interesante fue, y que lo hicimos a dos tiempos, es el de la relación del ferrocarril y el movimiento de petróleo y de estados. En el mapa, que son datos de 2013, lo que nosotros estábamos viendo en ese momento es que era el único caso de todos los estudios realizados en el instituto en donde la distribución del ferrocarril era tan equilibrada. Los volúmenes que movía hacia los distintos puntos eran muy parecidos y, además, cubría a todo el país. Lo hizo suponer que cumplía una función de apoyo a la distribución de ductos de Pemex en forma importante. Para 2017, cuando la política económica en este sector cambió, es decir, después de la reforma energética de finales de 2013, lo que vemos en la imagen de 2017 es que, por un lado, los volúmenes de carga fueron menores, es decir, el ferrocarril movió menos productos relacionados con el petróleo y los derivados y ya la distribución no cubría todo el país y podríamos diferenciar, la siguiente, por favor, podríamos diferenciar ya los orígenes y destinos de la carga en términos de volúmenes muy distintos. La siguiente, en la siguiente lo que vamos a ver son, también es petróleo y derivados, son los flujos que se movieron de estos productos a través de la red ferroviaria y lo que estamos viendo en la imagen, esta es 2013, que no toca las fronteras y ya en 2017, repito, el volumen es menor, pero ya hay un movimiento importante con relación a la frontera norte. La siguiente, por favor, Pascual. Otros de los estudios que realizamos en esta materia tienen que ver con entender e identificar cuáles son los nodos ferroviarios con mayores movimientos e hicimos un trabajo en donde, considerando de 2010 a 2017 qué era lo que había sucedido en términos de nodos, identificamos cuáles eran todos aquellos nodos origen-destino que habían movido a lo largo de todo ese periodo más de 500.000 toneladas de carga y cuáles habían estado de manera constante en todo ese periodo, mapeamos esa información y lo que identificamos es que esos nodos ferroviarios están en su mayoría asociados a las áreas más productivas o a las áreas productivas del país en donde hay presencia, desde luego, del ferrocarril que están encerrados en los círculos y óvalos del mapa. Los dos círculos que están también con línea punteada, lo que nos están destacando son solo los ejemplos, me voy a referir solo al de la zona central para no abusar del tiempo, es el corredor industrial entre Silao, Celaya, Querétaro y San Juan del Río. Es un corredor de amplia extensión territorial, de una gran diversidad de actividad industrial, con un crecimiento importante, podríamos decir, en donde está presente la industria agroespacial, la industria automotriz, desde luego la petroquímica también, entre otras ramas, y además se trata de un área en donde el almacenamiento primero y desde luego la distribución de combustibles, granos y automóviles es importante. Luego entonces, ¿por qué me detuve en este caso? Porque me parece que aquí lo que tenemos presente en el mapa, pues son las áreas de demanda de transporte, que si las relacionamos y hacemos análisis con respecto a la eficiencia energética y a las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, podemos empezar a instrumentar trabajos interesantes en el tema de descarbonización del transporte. La siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí, ese fue el panorama de la relación de los apoyos que el ferrocarril presta a la economía nacional y aquí pues tenemos una advertencia que nos lanza el panel intergubernamental de expertos en cambio climático hace unos días, es decir, en este mismo mes de agosto, en donde nos dice, pues miren, si las cosas siguen como van en aproximadamente un poco más de 10 años, las emisiones de gases de efecto invernadero podrían estar repasando el límite de temperatura que nos han marcado como riesgoso. Luego entonces, pues exige que empecemos a trabajar de manera más decidida en el freno a ese cambio climático. La siguiente, por favor. Nos la saltamos. Porque ya había hecho yo una reducción de tiempo, ¿no? En el mundo actual, pues la economía del mundo globalizado nos dice que el comercio internacional sigue creciendo y que debe seguir creciendo, lo cual plantea al transporte pues grandes retos, ¿no? Vencer las enormes distancias, todo esto en tiempo récord, no dejar de atender las exigencias de las cadenas de suministro para que estas a su vez sean eficientes. Y entonces, bueno, pues todo esto ha hecho que el transporte consuma o gaste la quinta parte de la energía primaria a nivel mundial. Esto incluye también el transporte de personas y que además el transporte pues sea el responsable de una cuarta parte de las emisiones de CO2 por lo que urge. Entonces, a pesar de que ya sabemos que como hemos visto el transporte ferroviario es altamente energético, pues tenemos que seguir trabajando al respecto. La siguiente, por favor. la CEPAL propone una especie de medidas o de metodología o de estrategia que le llama el enfoque ACI por sus siglas en inglés y lo que nos propone es pues evitar, cambiar y mejorar. Yo digo que cuando habla de evitar y cambiar nos está proponiendo un reto de cambio cultural importante, cuando nos habla de mejorar la eficiencia a partir de la mejora de combustibles, bueno, pues sabemos que eso, no digo yo que tecnológicamente sea fácil, pero compromete menos. En cambio, las otras que tienen que ver con evitar viajes, reducir viajes improductivos, lograr mejores arreglos entre los diferentes modos de transporte a fin de que los sistemas sean más eficientes implica un reto cultural importante. La siguiente, por favor. Ya hablaron aquí de manera mucho más complicada de lo que yo puedo hacer desde mi visión no de ingeniera, de cuáles son las ventajas que el ferrocarril nos ofrece en términos de su capacidad de ser uno de transporte mucho más eficiente energéticamente hablando. Hay un trabajo realizado también en el IMT y liderado por el doctor Erick Moreno. Pues nos dice datos, nos da datos que a mí me parecieron muy reveladores para el público en general. Y él dice que en un terreno plano con un kilogramo de fuerza el ferrocarril puede mover una tonelada de carga. En cambio, el autotransporte para ese mismo efecto requiere de entre 6 y 10 kilos de fuerza para mover esa misma tonelada. La siguiente, por favor. Si lo referimos también a esa eficiencia energética a partir de las toneladas movidas por litro de diésel como se ve en las gráficas inferiores, pues lo que estamos viendo es que el ferrocarril son las columnas en rojo, es mucho más eficiente para mover carga que el autotransporte. Y si lo presentamos en términos de toneladas kilómetros también producidas por diésel, la relación también es mucho más favorable en el caso del ferrocarril. La siguiente. Y si a eso sumamos lo que aquí ya mencionaron quienes me antecedieron que en términos de modernización del transporte ferroviario de carga han hecho las empresas concesionarias, pues vemos que obviamente no me voy a detener en este caso, la siguiente, pues entonces las ventajas de este modo de transporte se incrementan. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos datos publicados recientemente por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario en su trabajo interesante que hizo sobre indicadores ferroviarios y yo elegí, están en los círculos en rojo algunos de esos indicadores que una vez más nos están haciendo referencia a las ventajas que este modo de transporte tiene en materia de la materia que nos convoca a hablar de la eficiencia energética. Por otro lado tenemos para hablar utilicé como ejemplo este trabajo realizado por el Instituto de Transporte de Texas en el que colaboró uno de mis compañeros del instituto el maestro Juan Fernando Mendoza y en este trabajo la siguiente de lo que nos habla es de las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por el transporte carretero y el ferroviario la siguiente en un corredor en el corredor que va desde la capital de nuestro país hasta la capital de Canadá es decir de la Ciudad de México a Montreal pasando o atravesando por el este de Estados Unidos y lo para y si fueron cálculos de las emisiones de cada uno de los gases de efecto invernadero emitidas por el autotransporte y por el ferrocarril para dos años 2010 y 2035 la siguiente por favor y en ese caso para todos y cada uno de estos gases en contra está el dato de 2010 y el del dato la proyección a 2035 este es el modo carretero este es el modo ferroviario para las son estimaciones de dióxido de carbono la siguiente son estimaciones de óxido de nitrógeno y en todos los casos pues vamos a ver estos son los dos únicos ejemplos que utilicé para la presentación pero está para todos los diferentes gases pues vemos que el ferrocarril también es este un aliado en este caso del del freno al cambio climático porque su nivel de emisiones es de manera importante menor la que sigue por favor hasta aquí todo la que sigue es la que sigue por favor este la siguiente aquí nos detenemos hasta aquí todo nos habla a favor del ferrocarril y lo siguiente que voy a comentar no niega lo dicho hasta aquí pero si nos habla de que hay algunos problemas operativos en el caso del transporte ferroviario en México por el que puede estar habiendo alguna fuga no sé de qué tamaño pero de esa eficiencia energética a qué me refiero concretamente bueno la configuración geográfica de la red ferroviaria de nuestro país presente en el mapa este tiene sus complicaciones y éstas se incrementaron al momento en que cuando se privatiza la el ferrocarril en México pues se desarticula la red se fragmenta la red para dar un pedazo de esa red a cada uno de los concesionarios claro que quedó establecido que para dar continuidad y que esa red funcionara como una red única perdón se establecieron los famosos derechos de paso y los derechos de arrastre y una serie de medidas para favorecer las conexiones interlineales de no existir esas conexiones en los recuadros en azul pues hay partes de las de la red que si se quiere mover carga desde ahí a otro punto no podría realizarse si no hay acuerdos entre los distintos concesionarios de la red por otro lado también si un usuario de la del transporte ferroviario quiere mover carga desde aquí que es territorio de Kansas hacia Chiapas pues tiene que atravesar por los territorios de otros concesionarios si no hay acuerdos entre ellos pues parece usuario de la del modo ferroviario pues en la presencia de días sería algo así como da lo mismo que exista o que no exista si no hay acuerdos este de articulación entre ellos y también vamos a ver que esto ha generado algunos problemas la siguiente por favor bueno desde que la red se privatizó ha sido una constante el hecho de que no hay acuerdos o los acuerdos entre los distintos concesionarios de la red no han sido fáciles y los movimientos de interconexión no fluyen no se dan con la agilidad con la que en teoría se suponía cuando la red fue concesionada por el Estado mexicano a las diferentes empresas privadas que hoy lo operan de hecho en 2010 hay un primer estudio que presenta el colegio de México en una de sus series de trabajo que hizo para esa fecha que es un análisis de competencia económica en donde el autor se apellida Estrada nos dice que las cosas no están funcionando en 2015 se reformó la ley reglamentaria del servicio ferroviario para que estos movimientos de interconexión funcionaran de manera más eficiente y sin embargo queda un minuto disculpe ok bueno lo que estamos viendo aquí es que las cosas aquí hay un dictamen de la COFES utilizado por la cámara de la industria de la transformación que dice que los usuarios se quejan la siguiente por favor y aquí en el recuadro en este son los resultados de un análisis que yo hice de los movimientos de interconexión el año pasado con datos de 2018 y lo primero que encontré es que de toda la carga movida en ese año solo 17.6% del volumen transportado correspondió a movimientos de interconexión la siguiente bueno aquí hablo de las deficiencias que este servicio de interconexión presenta para algunos de los concesionarios que necesitan necesariamente pasar por las vías de otro concesionario para los usuarios y para algunos tipos de carga para los que no está viendo favoreciendo su competencia la siguiente por favor la siguiente para ir más rápido la siguiente y aquí tenemos algunos de los indicadores que nos hablan de que esa escasa competencia entre los intramodal digamos pues genera ineficiencias y cuáles son algunos de esos indicadores pues un volumen de toneladas de interconexión bajo al que ya hice referencia las tarifas intermodales son elevadas y se cuentan con datos al respecto hay una reducción de la distancia promedio de los recorridos en los últimos de 2005 a la fecha más o menos en estos entonces ahora se ha reducido la distancia promedio de acuerdo a mis estimaciones en unos 100 kilómetros y esto no se debe a que estén siendo se estén reduciendo los movimientos o las distancias improductivas sino al hecho de que esta falta de acuerdos hace que los propios concesionarios quienes pueden quienes tienen desde luego las redes más vastas se muevan en sus propios territorios aunque esto implique distancias más largas mayor consumo de combustible y desde luego también costos más elevados la siguiente por favor si esto lo comparamos con lo que nos propone el CEPAL pues estamos viendo que las debilidades en las opciones de interconexión de nuestra red ferroviaria entorpecen dos de los principios o dos de las recomendaciones que nos hace CEPAL ¿no? entonces en este sentido yo me gustaría terminar diciendo que si no trabajamos con el evitar y cambiar pues entonces el transporte ferroviario no estará brindando a México tampoco la plenitud de las ventajas de su eficiencia energética y disminuirá también su bondad en materia del freno al cambio climático gracias por su atención muchas gracias para cerrar únicamente voy a hacer una pregunta ¿qué retos hay para la investigación en México sobre el ferrocarril con miras e implementar mejoras ¿hay alguna vinculación entre la investigación y las empresas ferroviarias? no no hay vinculación con las empresas ferroviarias pero digamos que el interlocutor entre ellas y en este caso nosotros en el Instituto Mexicano del Transporte es la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario los retos son muchos nos plantea muchos análisis que hacer el transporte ferroviario para la eficiencia de la economía nacional y pues más bien el Instituto asume esos retos y nos encontramos trabajando en ello pero desde luego retos hay temas muchos y ahora como lo comenté en la participación que acabo de tener pues ojalá logremos establecer acuerdos de trabajo entre el Instituto Mexicano del Transporte con UE y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario que sin duda también mucho tendrá que aportar al respecto Muchísimas gracias Maestra García muy interesante el trabajo que lleva a cabo el IMT Instituto Mexicano del Transporte